Y en la plaza principal de la capital del estado de Puebla, madres y padres buscadores le rindieron homenaje a sus hijos desaparecidos. Lo hicieron colocando siluetas de madera. La actividad fue organizada por familiares de Paulina Camargo. Ella desapareció hace nueve años cuando tenía siete meses de embarazo. Su madre dijo que en todo este tiempo no ha tenido indicios de dónde podría estar. El llamado a las autoridades ha sido a través de todos estos nueve años que se investigue dónde está mi hija, qué fue lo que le hicieron, que se haga justicia con el individuo que le arrebató su vida. Las siluetas colocadas en la plaza llevaban los nombres, edades y varios datos, incluyendo la fecha de desaparición de la víctima.